Ella sin conocerme Me lleva en su corazón Y toda su habitación Decoro con mis fotos Ella sueña con verme Tan solo de cerca un día Yo soy esa fantasía Que su novio no comprende La que conoce cada letra de mis canciones Persigue mis actuaciones Camina sobre mis huellas La que se alegra con mis triunfos Y también llora Si algo malo me sucede Ella nunca me abandona Doy muchas gracias por su amor Y admiración Y le prometo llevarla en mi corazón Doy muchas gracias por su amor Y admiración Y le prometo llevarla en mi corazón Rompe Todos los artistas Que le entregan su amor al pueblo Que ella es mi admiradora Nunca les va a faltar Que ella es mi admiradora La que sufre la megonza La que ríe en la que llora La que canta mis canciones La que persigue mis actuaciones Esa niña que me quiere Esa niña que me adora Me adora Ella es mi admiradora Ella es mi admiradora La que sufre la que goza La que ríe en la que llora Ella está conmigo siempre La buena si la mala Esa niña no me vende Mucho menos me regala Dice Ella es mi admiradora Ya no me traiciona Ella es mi admiradora La que sufre la que goza La que ríe en la que llora Con ella quiero triunfar Por eso sigo pa'lante Porque siempre será mi fan Y yo seré su cantante De pueblo ¡Ay, nada más! ¡Olé! Repítelo otra vez ¡Canta! ¡Canta! ¡Uh! Ella es mi admiradora Ella es mi admiradora La que sufre la que goza La que ríe en la que llora Ella es mi admiradora Nunca me abandona Ella es mi admiradora La que sufre la que goza La que ríe en la que llora Yo le di mi corazón Una tarde de mayo Y por esa niña siempre Cuando canto me desmayo Pa'l piso Ella es mi admiradora Ella es mi admiradora La que sufre la que goza La que ríe en la que llora Ella será mi Ella será mi admiradora Y no me tiro ahora Tengo que cuidar la poa Ella es mi admiradora Y ella es mi admiradora La que sufre la que goza La que ríe en la que llora Pero este día no es pa' llorar Este día pa' celebrar caballero Gracias a todos los fans de verdad